Jóvenes, buenas tardes jóvenes, están construyendo el tráfico, la ley 22 prohíbe manifestaciones a esta hora en la vía pública. Jóvenes, buenas tardes jóvenes, están construyendo el tráfico. Jóvenes, buenas tardes jóvenes, están construyendo el tráfico. ¿De dónde están? Yo soy de Texas. ¡Esebanado! 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 ¡Luchando por el futuro y el presente! 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 Otro estudiante que tiene una herida en el brazo derecho y por la espalda. No, 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 no nos pararán decimos no, 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 no nos pararán decimos no.